la roca donde se cae el show 91.7 enrique bumbrie ha dado una muy mala noticia para sus seguidores y es que se va a retirar de las giras y los conciertos aunque él aclara que los compromisos que tiene pendientes pues esos los va a honrar pero que luego de ese retirará se mantendrá grabando discos de estudio no es lo mismo el esfuerzo y la preparación de grabar en estudio a tu estar de gira en gira porque hay un sinnúmero de variables que afectan una gira que escapan totalmente de tu control que afectan tu desenvolvimiento psicológicamente y también incluso en cuanto a la preparación no es lo mismo el ritual de tu ir a un estudio a grabar donde tú puedes controlarlo todo o casi todo a una gira en donde incluso la imprudencia de un técnico de sonido te echa todo a perder entonces bumbrie dice que se mantendrá grabando en estudio va a seguir escribiendo poesía y va a continuar pintando a mí y esto ya es especulando de mi parte me parece que esos problemas de respiración que él tiene y en la garganta están vinculados directamente a un bumbrie que toda la vida yo lo he visto como un gran fumador fumador empedernido bueno bumbrie bumbrie no solamente fumador empedernido de cigarrillos bumbrie junto a a los integrantes de la banda y sobre todo para la grabación de de álbumes célebres como como el mismo senderos senderos de traiciones ese fue el segundo álbum de ellos está está espíritu del vino y luego está avalancha a espíritu del vino le sigue el sendero de traición es el álbum donde están los temas más icónicos o sea conocidos por así decirlo deber del silencio no entre dos tierras malditos duendes etcétera etcétera pero digo que desde esa época ya se sabía del consumo intensivo de drogas de la agrupación y con el espíritu del vino se llegó una espiral de locura en ese sentido que fue bueno casi insostenible eso está muy bien registrado en un documental que está en netflix que es dos sobre la banda que se llama bueno eso es bueno búsquenlo no recuerdo el nombre del documental pero está bien registrado el punto es que bumbrie yo creo que tiene que ver el consumo de drogas muy fuerte que le afectó mucho las cuerdas vocales y es una pena porque si hay referente que tiene bumbrie desde lo histriónico y de la potencia de su voz era por ejemplo con prodigios como rafael el cantante no español legendario rafael martos pero yo creo que es una gran pérdida y esa característica de bumbrie de ser tan histriónico y de llevar esa energía en vivo te transmitía muchas veces otras sensaciones en directo y creo que puedo dar testimonio porque las él vino en el 2004 vino en el 2002 y en 2014 esas tres veces yo lo pude ver y la verdad que es un gran espectáculo es algo la energía que él pone en tarima es una cosa impresionante yo creo que va a sufrir mucho su carrera en ese sentido pero está preparado creo que financieramente inclusive él está preparado tengo entendido que incluso ha diversificado su vida a nivel monetario vive en california digamos que vive recluido quizás la pandemia para él no fue mucho problema eso de estar recluido porque tiene varios años si él dice que él entendía porque él viene padeciendo eso desde el 2015 según dice pero que él entendía que la este tema de la crisis sanitaria la pandemia iba a servir para mejorar su condición pero que cuando vuelve al ruedo descubre que sigue teniendo las mismas molestias entonces lo que era placer se convirtió dijo él en dolor estoy citando la cita que a su vez hacen de lo que él dijo se llama héroes silencio y rock and roll el documental gracias a delio por darme ahí la mano con el nombre héroes silencio y rock and roll de alexis morante se llama el director es un documental interesante yo creo que muy muy elogioso del grupo digamos tanto parcializado en ese sentido pero está bien yo creo que sigue también la la misma tesitura de digamos de retiro de los escenarios en este caso creo que también de los estudios de artistas como saúl hernández el vocalista de una de las míticas bandas de rock en español habló del caifanes él tuvo también un problema bueno ahí ya no se dilucidó de manera pública pública por la banda pero los rumores decían que el consumo muy fuerte de heroína pues minó también la prodigiosa potente voz de de saúl hernández y es casi el mismo caifanes perdón de saúl hernández saúl hernández que es el vocalista de saúl hernández el vocalista de de caifanes jaguares también no en la segunda formación de la banda y la verdad que es una pena para mí bumburi a mí me gusta más inclusive que héroes del silencio creo que tiene esa etapa donde él tiene un digamos un un savoir fair más lúdico que tiene una que tiene un coqueteo con diferentes fusiones y con diferentes ritmos africanos latinos la verdad que es muy muy interesante y para mí es una gran pena él quería tener libertad creativa una libertad que no se la iba a dar estar en horas del silencio que era un esquema psicorrígido de rock and roll de rock hard rock y ya si más a rock que otra cosa inclusive tendiendo a al a ese hard rock del 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 guitar hero y él estando bien con el con el con el correr de los tiempos decía ya esto no está esto esto está desfasado y creo que supo olfatear bien el ritmo de los tiempos que le tocó que les tocaron que le tocó vivir para digamos para emprender su carrera de solita es seguro que él tuvo algunas discusiones con juan valdivia sí que era el auténtico dueño del grupo en torno a explorar otras cosas si había una guerra tremenda de hecho la separación fue muy traumática porque fue algo que dijo un buri así como de repente esto se acabó y eso causó digamos mucha mucho dolor en los integrantes de la banda y en el documental como bien como bien ya decía el nombre héroes silencio y rock and roll está muy bien reflejado pero recuerda recordemos que un buri tampoco está excepto de controversia recuerda que centro de centro de controversia tú lo entrevistaste entrevistaste a un autor fernando del bal fernando del bal que habló de eso tiene un libro que hace algo así como el método bumburi y ese método bumburi es controversial porque él lo muestra no el destino de construye muchas letras de bumburi como liricista de héroes del silencio y también como esa etapa de solista y donde él muestra que bumburi tomaba no ya no influencia sino que tomaba versos varios versos de diversos poetas y escritores entre ellos el mismísimo mario benedetti y otros escritores españoles de gran calidad y ese método es muy controversial porque está digamos cruzando cruzando muy cerca la barrera del plagio y la verdad que eso sí sorprendió a mucha gente esa noticia salió en 2020 bumburi nunca ha querido hablar de eso y su representante tampoco sanjo la el sanjo ese tema no no quiso hablar de de ello pero la verdad es que independientemente de esa controversia yo creo que bumburi tiene muchísimo talento porque aún así tú tomar versos prestados y tomar digamos versos de otro escritor y mezclarlos y darle música y darle esa calidad interpretativa y meterle algo más de él tampoco es una técnica muy desconocida en el arte eso se llama pastiche o también puede ser el collage entonces tampoco estamos hablando de que bumburi es el único que 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 ha incurrido en esta digamos infamia en este pecado para mí no no lo pero creo que está rafael rafael de españa salió a defenderlo sobre eso sí sí hay varios artistas que bueno y un escritor de lo que hace alusión el fernando del val que dijo o que él me copia pero yo encantado encantado que bumburi me haga eso me siento honrado entonces yo creo que eso no le afecta mucho donde se cae lo que sí afecta sobre todo a su fanaticada sí porque a mí mucha de la letra sobre todo de héroes del silencio me parecía literatura inútilmente rebelde es el tipo de literatura que tiene quizás que tiene utilidad para nutrir tu época de rebelde cuando abandonas la adolescencia comienzas tu adultez te pasas dos o tres años en eso y luego ya comienza la madurez me pasó eso entonces de repente quizás lo que hizo en su última etapa sea un poco más nutritivo para digamos la existencia de quien decida escucharlo